Hola que tal, te doy la bienvenida al día número 21 del reto 40 Excel Quien te habla Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com En este video te voy a explicar como desarrollar una macro en Excel paso a paso con el fin de que elimines filas con condiciones, aplicando condicionales Quédate hasta el final para que aprendas como hacerlo Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Si no eres parte de la comunidad triple E, intégrate a esta gran familia Comencemos Macro en Excel para eliminar filas con condiciones o con una condición Eso es lo que te voy a explicar a continuación Tenemos el siguiente caso Nos piden eliminar las filas donde el registro se encuentre sin ID Esta es la información que tenemos Y aquí falta un campo en algunos registros Es decir, en este, mira, a propósito se ha dejado en blanco Y me pide que aquel registro que no tenga ID, que no tenga número de identificación Simplemente se borre, se elimine Aquí tenemos a propósito dos, estos de acá también Tenemos este y este Aquí es muy fácil identificarlos Ahora, si es algo que necesitas estar depurando Pues lo ideal es hacer una macro Lo ideal es automatizar ese proceso y lo vamos a realizar Vamos a desarrollar una macro que se llame eliminar filas Basado en este requerimiento Vamos al editor VBA al F11 Vamos a insertar un módulo Y en este módulo vamos a crear una macro que se llama eliminar filas Mira, eliminar filas Aquí lo primero que vamos a hacer es Identificar, porque necesitamos recorrer fila por fila Lo primero que vamos a hacer es identificar Cuál es la última fila de estos datos De esta información Cuál es la última fila que tiene datos En este caso es esta Pero no podemos dejarla fija Es decir, debemos de calcularla Debemos de identificarla Porque aquí llega hasta la 37 Pero no siempre va a ser así Después de que tengamos esa fila Como referencia Tenemos que empezar desde la fila 9 Evaluando fila por fila Evaluando fila por fila Y preguntando aquí a través de la condición El conditional IF Si esta celda, si este es vacío O si está vacío Pues simplemente bórreme esta fila Elimínenla Y que continúe con las demás Eso es lo que vamos a hacer Razón por la cual Vamos al editor Y necesitamos dos variables Una que se llame Ulfila Es decir, estas variables Me van a permitir recorrer Una identificar la última fila Y la otra es recorrer Registro por registro Hasta identificar Cuál es aquella que Está en blanco en el campo ID Esto es de tipo long Un entero largo Y el otro va a ser Tipo contador Que va a ir fila por fila Aquí La variable última fila Necesitamos capturar O identificar Cuál es la última fila Que tiene datos Para eso vamos Mira Vamos a tomar como referencia El consecutivo Vamos a preguntar Cuál es la última fila Que tiene datos Del campo consecutivo Y se encuentra En la columna A Razón por la cual Aquí vamos a escribir Range Aquí vamos a decirle En la columna A Vamos a concatenar Esta es una de las formas Para identificar La última fila Que tenga datos De una columna Aquí Punto Com Y aquí Punto Hasta Final Y aquí es XL App Que es esta que está aquí Punto Row Esa es Una sintaxis Para identificar Cuál es la fila Que tiene El último dato Listo De una columna Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar Ya tenemos que capturar Cuál es la última fila Ahora tenemos que empezar A recorrerle ¿Y dónde vamos a empezar? En la fila Número 9 Aquí vamos a empezar A recorrer Mira Porque aquí está El primer registro Razón por la cual Aquí vamos con For Cont Que esa es la variable Que tenemos Con Hasta Última fila Y aquí le vamos a decir NextCon Es decir Que vaya aumentando Este NextCon No es obligatorio Podríamos dejarlo solamente Next Yo acostumbro siempre A escribirla Me parece Me genera más confianza En mi caso Y ahora vamos a estar preguntando Si esta celda A medida que vaya avanzando Si esta celda Que está aquí Si esta celda Que está aquí Tiene datos O si está vacía Si está vacía La eliminamos ¿Listo? ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Mira Esta se encuentra Siempre en la columna 2 A es la 1 B es la 2 Y simplemente En la fila 9 Y así sucesivamente 9-2 Esta sería 15-2 19-2 Y así para las demás Tengamos en cuenta La columna Para lo que voy a hacer A continuación Aquí pregunto Si Cells Count Este Count Es la fila Mira Este va a empezar En la fila 9 Por tal razón Lo escribo aquí En la fila 9 Columna 2 Columna 2 ya sabes Que está el ID Si esto es Igual A vacío Entonces Vamos a cerrar aquí El If Todo if Debe cerrarse Aquí vamos a decirle Que borre Mira Y esto se hace De la siguiente forma Rose Es decir Fila Borre la fila Count Esta Count Me va a contener ¿Cuál es la fila Que está recorriendo? Si la identifico Que está vacía Que le digo Rose Con Punto Delete Punto Delete Es decir Borrela Muy bien Aquí ya tenemos Vamos a escribir aquí Un mensaje Que al final Que diga MSG Box MSG Box Que diga Proceso terminado Proceso terminado Se guarda Y ya está Mira Eliminar filas Listo Vamos a agregar Un botón Que me ejecute Esa macro Vamos a Programador O desarrollador Depende de la versión Que tengas De Excel Es lo mismo Vamos aquí a insertar Vamos a agregar Este primer botón Vamos a agregarlo aquí Vamos a ejecutar Antes de ejecutar Así como De causa Esta es la fila La fila 14 Mira la fila 14 Acá Fíjate acá 14 No en el número 6 Que el 6 El consecutivo Fila 14 Cuando esté posicionado En la fila 14 Que es lo que va a hacer Va a eliminar Vamos a eliminarlo Manualmente Estamos Haz de cuenta Que está Está recorriendo Fila 9 10 11 12 Y está preguntando ¿Está vacío o no? Vacío o no Vacío o no Vacío o no Vacío o no Vacío o sí ¿Qué hace? ¿Qué hace la macro? La va a borrar Va a borrar esta fila Y va en la fila 14 Presta atención a eso Entonces vamos a borrarla manualmente Ahora lo hacemos con la macro Mira Vamos a eliminarla Después Y va en la fila 14 La siguiente fila ¿Cuál es? La 15 Mira la 15 ¿Y qué pasó con esta? Como borré Como borré una La anterior Es decir Esta que era la 15 Pasó a ser la 14 Mírala aquí La 14 Pero el conteo Va de uno en uno Y ya La 14 Supuestamente ya la evaluó Porque así fue Solo que la que era 15 Ya quedó 14 Y va a continuar en la 15 16 Y así Y esta Que está aquí No la va a procesar Es decir No la va a eliminar Listo Vamos a validar Míralo Vamos a dejar Control Z Y vamos a verificar Lo que te digo Vamos a darle Eliminar filas Mira Proceso terminado Fíjate Aquí la dejó En blanco O sea La dejó esta en blanco Es decir No la eliminó Mira Esta También la dejó en blanco Mira que las demás Si las eliminó Esto pasa Es cuando están Seguidas Cuando están seguidas Dos en blanco Voy a volver a Dejar los datos Como estaban Vamos a copiar Aquí tengo esta copia Tal cual Voy a copiar Esta misma información Como la teníamos inicialmente Control C Y aquí la voy a pegar Control V ¿Cómo vamos a corregir esto? Mira Vamos a corregirlo De la siguiente forma A medida que vaya avanzando Pues esté preguntando Tal cual Y aquí pregunte Cuando pregunte aquí ¿Está vacía? Sí La elimine Perfecto Aquí va en la 14 La elimine Entonces vamos a simular Le eliminó 14 Después de que le elimine Recuerda que va en la 14 El conteo Antes de que Le aumente 1 El conteo Vamos a decirle Réstele 1 El contador está en 14 Réstele 1 Es decir Quede en 13 Quede en 13 Después la macro Vuelve y le aumenta 13 más 1 14 Y vuelve y queda aquí Y continúa la evaluación Importante Debo de garantizar Siempre De que aquí Haya datos De que aquí Haya datos Porque va a llegar acá Como va a ir eliminando Como va a ir eliminando Vamos a dejar eso Como estaba Como va a ir eliminando Mira Aquí llega Hasta la 37 Pero a medida que elimina La 37 Va a ir Va a quedar vacía Porque todo Lo va subiendo Entonces cuando llegue La 37 Si aquí está vacía Entonces le va a restar 1 Y va a continuar Se va a quedar En un ciclo infinito Va a continuar Ahí mismo Y como está vacía Ahí se va a quedar Se va a quedar Y no va a avanzar Y nos va a presentar Un problema La macro Entonces siempre Debo estar evaluando En este caso De que la columna De la izquierda Es decir El consecutivo Tenga datos Para que cuando No encuentre datos Pues simplemente Hasta ahí Llegue Vamos a hacer El ajuste El ajuste Y como hacemos El ajuste Aquí Esto está perfecto Ahora lo que voy a decirle Mira Voy a copiar esto Garantizar De que la columna Enseguida Siempre tenga datos Esa es la 1 Que la columna 1 Es decir El ID Sea diferente De vacío Diferente de vacío Es que tenga datos Si es diferente De vacío Y Aquí sería And La de enseguida Está vacío Perfecto Aquí la borre Y aquí le agrego Y cuando la borre Al contador Restele 1 Contador Menos 1 Y ahora sí Ya tenemos Una macro Completa Vamos a ejecutarlo Mira aquí están los dos Para que lo tengas en cuenta Vamos a eliminar filas Proceso terminado Y mira que aquí lo borro Completo Tal cual Esos son de los De los temas Importantes Antes de desarrollar Una macro Aplicar lógica Y un correcto Análisis Espero te haya gustado Esto que acabamos De desarrollar Si te gustó Por favor Dale me gusta Déjame un comentario Para saber Si te aporto valor Importante Si no eres parte De nuestra comunidad Triple E Intégrate ¿Cómo te integras? En la zona de descripción Hay un link Para que te suscribas A nuestro canal De YouTube Es totalmente gratis Y al estar suscrito YouTube Te va a enviar Notificación Obviamente Tienes que activar La campana Cuando te suscribas Esto es importante Porque te va a permitir Estarte actualizando En el tema De Excel No es más Por este video Quien te habló Alfonso Lenis Líder de Especialistas En Excel.com En la zona de descripción Están todos los enlaces Para que descargues El archivo Para que vayas A la plataforma Reto 40 Excel O para que veas Los días anteriores De este reto Nos vemos En el día Número 22 Un abrazo virtual Te envío